Sí, mira, aquí a la orilla no tiene larva, tiene huevecillo. Todavía no nacen. Eclosionando el huevecillo a los tres días, entonces toda esta abejita le empieza a alimentar. Oye, ¿y una sola reina pone huevecillos en todos? Porque es un huevecillo por celda, ¿verdad? Es un huevecillo por celda. Es una sola reina la que hace todo. ¿Por eso ocupa tanto zángano? Porque son los zánganos los que fertilizan los que... La reina se fecunda una sola vez en toda su vida. ¿Sí? ¿Y luego los zánganos después qué hacen? ¿Sanganear? Están ahí de hoquis. Sí, se fecunda una sola vez en su vida. Después de que se fecunda ya no se vuelve a fecundar. Ok. Vamos a nuestra aventura apícola. Está grandote, mírame. ¿Y me va a quedar? ¿Tampoco esta ni me queda? Vamos a... Bueno, más bien. César, ¿cómo estás? ¿Listo? Buenos días. Buenos días a toda la familia. Buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. Mira, está caro. ¿También traes tu trajecito, verdad? Sí. ¿También te metes a las colmenas y a todo? Sí. Fíjese, qué bonito. Señora, la felicito, ¿eh? Qué bonita familia tiene. Qué bonita empresa tienen aquí entre todos, ¿eh? Los felicito. Gracias por invitarnos. ¿Qué vamos a hacer hoy, César? El día de hoy vamos a checar... Estas colmenas tienen una semana, yo creo que las traje. Sí. Más o menos una... Tengo una semana que las ubicaste aquí. Ok. Más o menos una semana las vamos a checar y vamos a empezarle a poner ya caja para que empiecen a juntar miel. Si te fijaste, ya hay algo de flor. Allí en el camino se ve la florecita blanca, la que te enseñé allá. Sí, la de la vara azul. Vara dulce. Vara dulce. Esa ya... Ya hay flor. Entonces, vamos a instalarles ya material. Porque, bueno, ya ven que quienes miraron los otros videos que grabamos previos a estos allá en Fresnillo, ahorita estamos aquí en Malparaíso, el plan era cambiar todas las colmenas que tienen así, ¿verdad? Pero me dices que ya están llenas. Ya tienen miel allá, entonces tendría que quitarles la miel, dejarlas sin nada y para poder traerlas para acá. Ya es mucho... No tiene caso. O sea, tú no esperabas que eso fuera a ser así. No, no, no. No, de hecho, ahora que fuimos a ver las abejas allá, pues a mí se me hacía raro que estábamos muy cerquitas y las abejas en su asunto. No, ya ves que no nos molestaron. Sí, no nos molestaron para nada. Y esa es señal, pues, de que están ocupadas, ¿verdad? De que están ocupadas, sí. Como no las molestas, no para nada, ellas ni te pelan. Nada. Y si no estuvieran tan ocupadas, andarían más estresadas. Estresadas. Exactamente. Sí, no, este... Con la miel que teníamos ahí, unos 15 días atrás que no había nada de néctar en el campo, no, hombre, andarían sobres de nosotros. Y eso es gracias a que ha llovido, ¿verdad? A que ha llovido. Muchos años que no llovía como... Como este año, ya llovió, ya floreció la tierra y las abejas ya tienen en qué trabajar y, en consecuencia, pues, son más productivas. Exactamente. Y ya te ahorraron la movida, pues, allá ya la vas a... Ahí vas a esperar ya la siguiente multiflora, ¿no? La de la aceitilla y todo lo demás. Sí, ya... No voy a sacar la miel que va a salir aquí, pero... Pues, igual, ya no las tengo que mover, ya no les tengo que alimentar, o sea, me voy a ahorrar mucho trabajo. Eh, gracias a la lluvia. Sí. Te vas a ahorrar trabajo y de todo menos vas a tener rendimiento. Va a haber algo, sí. Allá va a haber algo. De hecho, ayer que fuimos, ya tenían miel. Eh. No esperábamos eso, por eso las queríamos dar para acá. Eh. Y ahorita, entonces, ¿vas a acomodarles estas cajas? Sí. Porque aquí es donde... Aquí es donde producen. Esta se llama Alza. Toda esta... Estos son panales ya trabajados. Ajá. Este es panal trabajado que... Al momento de ponérselo yo a las colmenas, la colmena ya nada más lo llena de miel. Entonces yo... O sea, ya está como avanzado, pues. Ya, ya, ya. La abeja ya no tiene que fabricar panal. Eh. Sí. Entonces, esto es lo que les vamos a poner el día de hoy. Ok. La que vaya ocupando, le vamos a poner lo que vaya ocupando cada una de las colmenas. Porque, pues, van en diferente nivel, ¿verdad? Ajá. Este... Pero vamos a tratar de ponerles sobradito para, este, si la miel se viene fuertecita, no, no, este, no nos agarre sin material. Este es el propóleo. Esto es lo que yo te decía. Este es el propóleo que juntan las abejas. Todo esto, mira. Todo esa, este... Como cerita esta. Es una resina, sí, es resina de los... Mira. Este es resina de los árboles. Eh. Por eso el propóleo tiene ese color oscurito. Todas las colmenas, cuando les mete uno material, lo limpian y lo llenan de propóleo para desinfectarlo. O sea, ellas mismas lo preparan, pues, ¿verdad? Ah, sí. Y aquí, aquí en estos lugares se da más propóleo porque hay más cantidad de árboles. Eh. Entonces, disponen de más resina de diferentes tipos. O sea, que ellas para empezar a producir miel que dicen, primero desinfectame aquí. Ah, no, sí, sí, no, no, no. La abeja... Son muy higiénicas, pues, ¿verdad? Sí, la abeja no, no, porque tú le metas una caja que esté nueva, la va a utilizar, ¿no? Primero la... La desinfecta a su manera. Ok, bueno, vamos a ponernos el traje, porque no queremos que nos piquen las abejas. Yo no, sería, sería. Con todo y botas, creo que... Así. Ahí está. Parece como que no, ¿verdad? No, pero ahí está, mire. Yo me traigo mis botas para las víboras, mire. Ahí está. Se miraba grande. Apenas. Sí. Miren, ahí ve el traje de la niña. ¿Y traes tomador para ti, mija? Ajá. Esta es madera normal, ¿verdad? Sí. ¿Y este así de chiquito, o lo hicieron especialmente para ellas? No, así lo compramos. ¿Sí? O sea, sí son normales, pues. Son normales y de chiquito. Ok. Es clave el humo para distraer las abejas, ¿verdad? Sí. Sí, eso es importante. Es importante porque luego, si se ponen muy agresivas... Y por aquí salen. Te quedó perfecto a ti a la medida, ¿eh? Después voy a ocupar uno de esos. Uno más grande, ¿verdad? Sí. Oye, ¿qué todo va a dar en que trabajas aquí con tu familia? Sí. Esa parte me gusta mucho. ¿Lo dejamos este adentro? Así que sí. Así adentro déjalo. ¿No se va a quitar la cachucha? No. A ver, abrucha. A ver. Mira, este hay que levantarlo. Que queden los cierres adentro. Y entonces ahora sí ya... Ya no tiene por dónde se... Se mete una beja. Se meten, ¿verdad? Porque si se meten, ¿verdad? Puede que se meta uno que otro, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo hicieron eso? Ese... Hay que quitar el... El micro. Ese no lo trae. Creo que ese no trae el... Ah, no, no. Sí, sí, sí. Entonces, el gorro. Ah, bien. Sí. Eso. Ey, ahí está esa por fuera. Hay que cerrar primero los... Que quede el micro por dentro, ¿verdad? No, a ver. Más bien lo cerramos y ya vemos. Ah, no. Sí, acá. Ahí. Ahí está bien. Primero el... Ahora sí. Y ahí ya queda sellado. Ahora los guantes. Pues en el nombre sea de Dios. Estamos listos. Sí, es así, ¿verdad? Sí. Sí. No se te vayan a subir por ahí. Si trajeras bota, pues el... El overall apretaba. Ajá. No van a estar agresivas. Están trabajando. Están mansitas, pero de todos modos. Para ir más a asegurar, ¿verdad? De hecho, antes no usábamos overall nosotros. Ajá. Con la ropa así, camisa y pantalón así normal. El problema es que la ropa no la acabábamos muy pronto. Y vienen escurriendo de miel. Sí. Entonces, pues la ropa terminaba... Muy sucia. Ajá. Terminaba llena. Entonces, tienen que estar cambiando seguido de overall, ¿no? También. Sí, pues se tiene que estar lavando. Se tiene que estar lavando. Pero ese overall minero es fácil de conseguir, no es caro. Sí. Y están más resistentes que estos. Estos los utilizamos casi siempre para la cosecha de miel. De alguien más utilizamos de aquel. Pues vamos arribando nada más. A ver. Es que encierro la puerta nada más. Ahí va a salir un animal. Ahí está, mira. Se siente curioso el estar adentro del traje. Sí. ¿Lista? Le dio pena. A ver qué tan. Digo que Todo se siente así como que la sensación De que vamos a ir entre las abejas Se nos van a arrimar Y si era Si era cosilla Miren la botella de agua no se ha caído Si se puede Si se puede tomar agua miren Ya aquí ya se oye más fuerte Como que las mismas abejas Buscan estas cajas Es que estas cajas están embarradas de miel Y mira ya se le Tienen olor a miel Por eso se arriman Aquí ya está fuerte El zumbido Dicen que mucho ayuda al que no estorba Pero díganos en que les ayudamos Para no estorbar Bueno te parece si empezamos a checar A ver Empezar a checar estas verdad Si Si quieres ahorita checamos una Para que vean A estas todavía les hace falta mucho trabajo Todavía Tenemos que quitarles el emplaye Nos falta subirlas en piedras Para que no estén en el suelo Pero bueno Eso ya lo vamos a ir haciendo ya en estos días Ahorita vamos a quitarles el emplaye Y vamos a ir checando caja por caja Y viendo que tanta Que tantas alzas Van a ocupar Las alzas son Estas van arriba verdad El alza Mira Esta es la cámara de cría Si La parte de abajo Ok Aquí es Eso era lo que yo quería ver Donde está Ahí está la reina Exactamente La reina En esta parte está la reina La reina tiene acceso desde esta Hasta arriba Déjales hechumolas de acá La reina tiene acceso a toda la caja Pero el nido principalmente está en la cámara de cría En esta parte Ok Donde está el criadero de abajitas ¿Verdad? Y esta cajita Se llama alza Esta caja Este Pues Ahora sí que Su función es Juntar miel Cuando las cosechas Las temporadas son muy buenas La reina sube su postura También a esta Tal vez ahorita nos toque encontrar Una compostura Con cría Huevecillo Acá en esta de arriba también Pero En realidad La abeja Junta la 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 miel La junta en la En la caja de De arriba Si Si está el micrófono Y todo Cada caja tiene una reina Decimos Cada caja tiene una reina Si Ok Échale Sumo a esa hilera de enfrente Yari por favor Y he visto yo Unas cajas Que están así Hasta muy altas Oye Ajá Se le van aumentando Así conforme van Si nosotros Nosotros hemos tenido cajas Te voy a pasar unas fotos Que tenemos ahí Hemos tenido cajas Hasta con 12 13 alzas Si A esta altura Estamos hablando Que esa dio Arriba de 100 kilos De miel Cada Ajá Eso fue allá en el naranjo En Nuevo León ¿Ahorita andan así normales? Si O ya se alborotaron No mira Si te fijas solamente se le pegan al teléfono Si Es a donde se le pegan Se llama la atención el teléfono Ese tipo de objetos así oscuros Pero si te fijas no traes ni una Así que No 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 O sea No se ve que quieran atacar Nomás veo muchas Que si ya hay muchas Ah pues es que están trabadas ¿Sí? Échame Ve Yari Adelántate en esta hilera Y vas quitando el emplaye Tú le echas el humo Ajá El emplaye ¿Cuál es la función que hace? Eh El emplaye lo que hace es que Cuando las trasladamos No se muevan No se salgan ¿Verdad? No se salgan O sea No se despegue la tapa Y aparte si hay algún orificio La abeja se empieza a salir Choca con la otra caja Y la vas apachurrando Sí Entonces este Para contenerlas pues Exactamente Échale el humo Mira en estas toallitas Es en las que ponemos el medicamento Para la barroa Oh ¿Y la abeja tiene que entrar en contacto Con la toallita? No El medicamento que aplicamos aquí Si hace vapor Oh Hace vapor Y ya Aunque no toque la toallita Sí Mira que bonita que caro Ande aquí desde niña Eh Mira la miel Esto ya es miel de aquí Una miel muy blanca Esa se va a llenar ¿Verdad? Al punto que va a escurrir Es que la floración apenas empieza Son contados los arbolitos que Que tienen Son contados los arbolitos que Que tienen Mira Todo esto es néctar Todavía muy muy aguado Que acaban de meter Ajá Entonces Illari Vamos Voy a traer alzas de una vez Sí 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 Desespera A tenerlas aquí Todas Como que sí 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 Tú las salsas Las vas metiendo Conforme van ocupando ¿Verdad? Sí Por ejemplo Esta todavía aguanta Pero Si de un momento a otro Se suelta la entrada De néctar Y no vengo Rápido Pues me van a ganar Entonces Como yo sé que el néctar Se va a soltar De un momento a otro Pues es mejor Tenerles ahorita Este extra Tenerles Y le vas poniendo De a uno solamente No Van a salir algunas Que les vamos a poner De a dos Y de esta grande Esta está más chaparrita Que esta Esta tiene diecisiete Esta tiene quince de altura O sea Les vamos a poner más Todo va a depender De la De la colmena Sí Aquí la idea es Sacar algo de miel Y llevárnoslas Muy fuertes A la aceitilla Esa es la idea Sí Sacarles poquita miel Pero Ándale Exactamente Oye Y no sé si Sea posible ver una Donde esté el criadero Sí Échale humo Carolina Caro Échale poquito aquí mijo Con esa Sí 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 Les llama la atención El teléfono No traigo el mío Para grabarlo Como anda Este todo Lleno de Pero como lo activo Nomás metes a la caja Le aprietele al botón Sí Pero no me agarra el touch Dejele apretado al botón de acción Sí 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 Lo traen invadido Pues yo ando igual No 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 Trae más él Pero por Por el teléfono Bueno Hay otra cosa Entre más miedo Si no les tengas Más se te pegan Sí Mírala A quienes no les tiene miedo Mírala No trae Ramón también Yo traigo un poquito miedo No Pero Pero sí Sí hay diferencia A ver Es que a Yoni le picó un ayer Ya la agarré Venga ahorita me lo vuelve a prestar Mira Agárralo Este que ves aquí es un zángano Ese grandote Ese grandote Este zángano Este Esos no trabajan ¿Verdad? No Ahí hay tres Como cuatro grandes Ahí hay varios Sí hay varios Acá está otro 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 Que se ven aquí en el medio Como blanquitas Son Son larvas Sí Algo Sí Aquí en medio Ajá Mira todo esto Estas celditas que están tapadas Se nombra que están operculadas Mira esta abejita trae unos granos de polen Mira lo que te decía el día de ayer Sí Ahí en sus patitas Este Esto que está operculada Son celdas operculadas Es abeja que está por nacer Ah ok Échame humo acá por favor Porque si se ven aquí unas Como que ya están No sé si ya estén nacidas No Están blancas todavía ¿verdad? Sí Mira Espéjame este 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 ya tiene casi cría por nacer Este Oh Esa es la larva Ese es el gusanito en desarrollo Y por qué hay tantas abejas sobre esta parte Si ahí están como que naciendo Estas que están naciendo ahí ahorita Las están atendiendo La mayoría de la abeja que está aquí Es abeja nodriza La abeja nodriza pues su tarea es Cuidar a las que van a ir naciendo Cuidar a la larvita Cuidar a la larvita Desde que la reina pone el huevecillo De ahí en delante es su tarea Porque hay unas muy clavadas Ándale pues les están dando de comer Las están limpiando O sea son diferentes tareas las que Sí porque en realidad El panal donde están No tiene nutrientes No tiene comida ¿verdad? Ah no, no es cera Es cera Los nutrientes se los tienen que administrar Las mismas abejas Sí Mira deja atrás Voy a tratar de Sacar alguna Y estas de donde agarran la comida Van y la pescan también de las flores o Sí Voy a tratar de ver alguna que tenga Las más pequeñitas de las que les meten jalea real Sí mira aquí a la orilla No tiene larva Tiene huevecillo Todavía no Todavía no nacen Eclosionando el huevecillo A los tres días Entonces Toda esta abejita La empieza a alimentar Oye y una sola reina Pone huevecillos en todos Porque es un huevecillo por celda ¿verdad? Es un huevecillo por celda Es una sola reina la que hace todo Por eso ocupa tanto zángano Este Porque son los zánganos los que fertilizan Los que La reina se fecunda una sola vez En toda su vida Sí Y luego los zánganos después ¿qué hacen? Zanganear Están ahí de De hoquis Sí se fecunda una sola vez en su vida Después de que se fecunda ya no se vuelve a fecundar Entre más zánganos la agarren Pues más vida útil tiene la reina Más huevecillo va a poner Este bastidor si te fijas Está lleno casi de pura Puro huevecillo Sí le falta todavía Más o menos ¿qué tiempo estimas tú desde que es huevecillo hasta que es abeja? Más o menos 21 días ¿No depende del calor también? Depende del calor Pero también depende mucho de la raza ¿No será posible haber una como que bebé? Una abeja Sí, ahorita le A ver, tal vez buscándola Ahorita le buscamos Deja ver si hallamos por aquí la reina Esta sección de la colmena No produce miel entonces ¿ah? No O produce muy poca tal vez No, sí producen Pero pues es para ellas Nosotros ahí no nos metemos Ah, ok Aquí no se las sacas Aquí como sabes que es el criadero Lo que sea que produzcan ahí Ahí se queda Eso es de ellas Eso es de ellas Ahí nosotros no Porque es donde están proliferando Ahí creciendo Mira, está bien lleno Mira, este zángano Acaba de nacer Si te fijas Todavía andas talento y Sí, los zánganos nacen grandes ¿De cuál? Sí, son El zángano nace en otro tipo de celda No nace en estas celdas Esta celda está muy pequeñita El zángano no cabe Ahorita vamos a A ver una celda de esas Ah, mira Acá está El zángano nace en estos En estos que están así Mira En estos grandes Ahí hay algunos que ya van a nacer Oye, hay mucha producción de zánganos entonces Sí, porque Cuando hay mucha disponibilidad de alimento El propósito de la abeja Es enjambrar Es reproducirse Hacer nuevos Nuevas colmenas Entonces Ellas producen mucho zángano Porque se quieren dividir Quieren hacer nuevas colmenas Y van a necesitar del zángano ¿Estas colmenas podrían producir reinas también? Sí, de hecho Cuando se dividen Cuando se dividen Ellas sacan reinas Sacan varias reinas vírgenes Que se quedan O la mayor parte de las veces Se va con la nueva Con el nuevo enjambre Sí Y para formar una nueva colonia O sea que básicamente El trabajo de la reina Es estar poniendo huevecillos Ese es su trabajo Y ya las demás abejas Son las que Le dan Pues ahora sí que La asistencia A la nueva cría Exactamente Para que crezca y nazca y todo ¿Qué es lo que están haciendo estas ahí? Mira, estas colmenas Van a tener muy buena población Se están desarrollando muy bien Porque hay Hay buena entrada de néctar Hay bastante polen Mira, aquí está otra abejita Con las patitas con polen Eso Luego para ¿Dónde depositan el polen ahí? Igual en las celdas ¿Y tú cómo lo recolectas? Se ponen unas trampas especiales Mira, en esta celdita Si te fijas No, ahí está lleno de polen Adentro está el polen ya Amarillo Hay unas trampas que se utilizan Para que cuando la abeja va entrando Se les caiga el polen de las patitas Cae en una En un depósito Ya tú vienes y lo Lo recolectas Esta está como brillante Es que esta tiene miel O eso que brilla es miel Mira Tal vez ahí es donde se le estén alimentando Sí Y ahí están depositando Casi siempre O más bien Todas las veces El nido O sea, la cría La tienen al centro Y a las orillas Es donde tienen el polen Mira, está rojita Más anaranjado Oye, ¿y no le estorba la abeja? O sea, no llega el momento En que van Lo tienen que soltar Y guardar ahí Pues es que ellas salen A recolectar el polen Cuando ven que ya traen El que pueden cargar Se vienen a depositarlo Porque se ve muy grande la carga Sí, no Pero pues es que la abeja Es una maravilla Sí Pueden Pueden este Cargar bastante Esta tiene bastante alimento Y bastante polen Sí Sí Esa tiene Miel Tiene polen Como que hay una parte Donde ellas mismas Destinan para guardar su comida Yo creo Las orillas Y de ahí Se distribuyen a Ajá Porque hay unas ¿Cómo se le llama A cada sección de estas Que está sacando? Son bastidores O sea Hay unos bastidores Que tienen mucha Mucha postura Chécale a ver si anda ahí abajo Acá está ¿Qué? ¿La reina? Aquí está la reina La del puntito verde Ah Oh, esas Así son todas Así tan Tan distintivas Sí Alargadas O sea Es totalmente Diferente Ese puntito verde Es artificial El criador de reinas Les pone ese puntito Para Para distinguirlas Para No, este Según el color Es el año En el que esa reina nació O de qué año es Entonces ¿Qué duran años? Eh Sí Mira La jalea real Es lo que consume la reina Las hace vivir hasta cinco años O poquito más O sea La jalea real Es la máxima calidad Es lo mejor Ella come de lo mejor Exactamente ¿Y esa dónde se almacena aquí en la colmena? No, la jalea real se le da Las abejas la producen Oh Las obreras la producen Y se lo dan directamente a la reina Si Si quitáramos esta reina de aquí ¿Qué pasaría con la colmena? Eh Van a tratar de sacar una reina nueva ellas Si se logra fecundar Y todo Todo sale bien Pues sacan reina nueva Pero en ocasiones Debido al clima No logran sacar reina No se logra fecundar La colmena se Se acaba Se dispersa, ¿no? Pues se va acabando ¿Se va con otras colmenas tal vez? No, no, no Se va acabando Se va acabando Este Como ya no hay quien ponga huevecillo Se van muriendo las generaciones anteriores de ¿Si? ¿Quiere decir que las abejas de una caja No se mezclan con las de otra? No No, no, no Este Cada colmena Cada abeja reconoce su casa ¿Reconoce su reina? Reconoce su reina De hecho La reina tiene Ferormona Un olor distintivo Que Que impregna Toda la colmena Entonces Este Si una abeja Quiere entrar De otro De otro De otra colmena De otra colmena No la dejan entrar Si se mete La matan O sea La consideran La consideran intrusa Porque no tiene No tiene El olor de No pertenece A esa colmena Simplemente No pertenece Ahí Fíjate que Cuanta Inteligencia En tan En tan poquito Cuerpo Porque Pues cuantas cajas Tienes aquí Aquí ahí Para que las abejas Salgan todas A juntarse A A trabajar Y lleguen siempre En la misma caja Siempre obedezcan A la misma reina Esa es lealtad Si pues Tienen una forma De trabajar Mira ven Puedes venir A grabar Acá enfrente Mira como se ven Las cajas Allá era Es que sabes De que Aquí todavía Ayer Allá no se nos hizo Esto Porque allá Como no ha llovido Durante dos o tres días Ajá En fresnillo Ahí néctar Pero aquí ha estado Lloviendo Y lloviendo Y lloviendo Y lloviendo Bastante Entonces la flor Se lava Con la lluvia Se lava Al ratito Que empiece A calentar Más el clima Este La flor Va a empezar A soltar néctar Y es cuando La abeja Va a empezar A trabajar más Aquí Le dices Ah Que grabar aquí ¿Por qué hizo eso? Porque Como le tuvimos Los bastidores Aquí así Les estuvimos Estorbando en la entrada Y allá van entrando ¿Verdad? Ajá Mira me gustaría Que checáramos Una de estas De las que yo considero Que Que ya van a tener Mira échale A estas dos Ahora si ya estamos Entre el mero enjambre ¿No te da miedo Mija? No ¿Nada? ¿Nunca te ha picado En una? Sí Una se picaron En ocho ¿Ocho? En un ratito ¿Y no te No te hinchaste? Sí ¿Dónde te picaron? Pues Algunas en la cara ¿Y no traías ¿Y no traías tu traje? Chale, sí ¿No? Ah bueno Menos mal Ya me estaba asustando Es que sí da cosa Para uno que es Su primera vez Sí Sí digo Qué tan confiable Es el traje Mira Sí da cosa No creo que no Creo que hasta Estoy sintiendo piquetes Esta ya tiene Bastante miel Sí ¿Y no traías